Hoy es un día muy alegre que lo quiero compartir con todas mis alumnas, con todos los padres, con toda la gente que me rodeó todos estos años. Todos los días aprendo un poco más, ellas me enseñan a ser mejor profe. La escuela arrancó hace cinco años atrás y un día le dije a Adrián, vamos a tener la mejor escuela del oeste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De bailar no es fácil, uno nunca deja de aprender, hay que seguir bailando, hay que seguir aprendiendo. Gracias total, gracias libertad. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.